Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora a continuación les quiero presentar las primeras imágenes de Transformers Legacy Elite One clase deluxe y bueno, vamos a ver las imágenes, bueno bueno, acá podemos ver una imagen promocional de esta Elite One precisamente en su modo robot, haciendo una pose de batalla con sus dos armas pasamos a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos ver a esta Elite One en primer plano y acá podemos ver su modo alterno, el cual es un automóvil Cybertroniano bueno, y acá podemos ver a una persona de la Hasbro explicando cómo es esta figura bueno, y acá podemos ver también explicando esta misma figura a esta persona de Hasbro bueno, y acá podemos ver a este mismo trabajador de la Hasbro explicando cómo es esta figura bueno, y acá podemos ver que está mostrando en primer plano bueno, y acá podemos ver que está explicando el modo alterno de este juguete y bueno, y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao bueno, y acá podemos ver que está explicando el modo alterno de este juguete